La noticia sobre Clara Brugada y su compromiso con los pueblos originarios de la Ciudad de México es un reflejo claro de cómo la política puede y debe trabajar de la mano con las comunidades para garantizar un desarrollo inclusivo y respetuoso de las tradiciones y derechos. Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, no sólo ha prometido priorizar a estas comunidades en su futuro gobierno, sino que también ha delineado un plan detallado para hacerlo realidad, desde la protección del medio ambiente hasta el fortalecimiento de la identidad cultural y el apoyo a la economía local. Este enfoque no es sólo admirable, sino también una lección crucial para México en su conjunto. La inclusión de los pueblos originarios en el diseño y ejecución de políticas públicas no sólo es una cuestión de justicia social, sino también un camino hacia el desarrollo sostenible. Las promesas de Brugada, como la implementación de un gran plan de justicia para los pueblos originarios, la lucha contra la tala ilegal y la promoción de programas sociales específicos, son ejemplos de cómo se puede trabajar en pro de una sociedad más equitativa. Sin embargo, es fundamental que estas promesas se conviertan en realidades tangibles. La historia política de México y de muchos otros países está llena de promesas incumplidas a comunidades vulnerables. Por ello, es esencial que la ciudadanía, especialmente la de la Ciudad de México, mantenga una actitud crítica y vigilante sobre el cumplimiento de estos compromisos. La participación ciudadana activa es clave para asegurar que los líderes políticos cumplan con su palabra. Además, el enfoque de Brugada hacia la inclusión de los pueblos originarios puede servir como modelo para otras regiones de México. La diversidad cultural del país es uno de sus mayores tesoros, y su preservación y promoción deben ser una prioridad nacional. Al mismo tiempo, es crucial reconocer que el respeto a los derechos de los pueblos originarios y la protección del medio ambiente van de la mano con el progreso económico y social. La visión de Brugada de una ciudad de México pluricultural y plurilingüe es un recordatorio de que la inclusión y la diversidad son fundamentales para una sociedad justa y próspera. En resumen, la candidatura de Clara Brugada y sus compromisos con los pueblos originarios de la Ciudad de México ofrecen una valiosa lección sobre la importancia de la inclusión, el respeto a la diversidad cultural y la participación ciudadana en la construcción de un futuro mejor para todos. Es imperativo que estos principios se extiendan más allá de la capital y se conviertan en una parte integral de la agenda política de todo México.